Es tu amor que me hace cantar Es tu amor que me da libertad Es tu amor que me hace sentir Tu presencia, oh Señor Es tu amor que me hace cantar Es tu amor que me da libertad Es tu amor que me hace sentir Tu presencia, oh Señor Gracias Señor por tu amor Porque me amaste sin condición Gracias Señor por tu amor Porque me amaste sin condición Gracias Señor por tu amor Es tu amor porque me amaste sin condición Es tu amor que me hace cantar Es tu amor que me hace cantar Es tu amor que me hace sentir Tu presencia, oh Señor Es tu amor que me hace cantar Es tu amor que me hace cantar Es tu amor que me hace sentir Tu presencia, oh Señor Gracias, Señor, por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias, Señor, por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias, Señor, por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias, Señor, por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias, Señor, por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias, Señor, por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias, Señor, por tu amor, porque me amaste, porque me amaste, porque me amaste. Gracias, Señor, por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias, Señor, por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias, Señor, por tu amor, porque me amaste sin condición. Gracias, Señor, por tu amor, porque me amaste sin condición. Tu luz resplandeció sobre mí. Tu presencia me iluminó. Puedo ver tu amor, porque me amaste sin condición. Puedo ver tu luz, puedo sentirte y adorarte. Puedo ver tu luz, puedo sentirte y adorarte. Porque me amaste sin condición. Puedo ver tu luz, puedo sentirte y adorarte. Gracias.